Volaban dos pajarillos sobre una tumba Una mañana apenas el sol salía De Yucatán llegaron los pajarillos A dejarle una flor a Saúl el trovador Del recuerdo Música La Juanita y Orona están muy tristes La mareña y petrona de luto viste Luto en los corazones porque te fuiste De Yucatán la tierra donde naciste El vejuco de amor se quedó marchito Junca la petenera llorando a gritos La sandrunga diciendo no lloren tanto Alabemos al cielo por su descanso Música 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 Música